Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. ¿Las herradas lo van a tener? ¿Un momento? ¿No? Sí. A ver, quitémosle aquí. Y aquí tienen... Espérate, espérate un momentito. ¿Cuántos años menos, dicen ustedes? 15. 15. Así, 15 años menos, es verdad. A ver, ya casi. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Vamos, ya. Vamos, ya. Uno, dos y tres. Sofía Vergara, me debes una. Sofía Vergara, me debes una.